Hola chicos que tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Destiny 2 Hoy chicos vamos a ver una build de arco para nuestro cazador Una build muy chula que nos va a otorgar tanto invisibilidad como curación No digo más, vamos ahora mismo a construir esta build Vale chicos, pues de super pondremos tormenta creciente para hacer daño Y también infringir sacudida a los objetivos cercanos Nos pondremos evasión de jugador, ya que al esquivar cerca de enemigos Recargaremos nuestra habilidad cuerpo a cuerpo Y la habilidad cuerpo a cuerpo nos va a servir mucho para esta build Nos pondremos triple salto, golpe combinado muy importante Porque si no esta build no funcionaría Granada de pulsos Y de aspectos pondremos estado de flujo Al derrotar un objetivo con sacudida nos otorga amplificación Y luego también corriente letal Después de esquivar aumenta el alcance de la embestida de nuestro siguiente ataque cuerpo a cuerpo Que inflige sacudida al objetivo y crea una réplica dañina O sea, después de esquivar lanzaremos nuestro cuerpo a cuerpo e infligiremos sacudida Al derrotar a ese enemigo con sacudida, al tener estado de flujo nos van a dar el efecto de amplificación Luego de fragmentos pondremos chispa de corriente para que nuestras granadas de arco sacudan también a los objetivos Chispa de resistencia para que tengamos más resistencia ante el daño recibido cuando estamos rodeados de combatientes Chispa de venganza al recibir daño cuerpo a cuerpo aumenta brevemente el daño cuerpo a cuerpo que infligimos O sea, si estamos cerca de enemigos vamos a tener más resistencia ya que tenemos chispa de resistencia Y al recibir también daño cuerpo a cuerpo de los enemigos va a aumentar nuestro cuerpo a cuerpo ya que tenemos chispa de venganza Luego también le podríamos poner chispa de magnitud Los efectos persistentes de las granadas de arco, granada relámpago, granada de pulsos y granada tormenta duran más Nos pondremos al mete de asesino en el casco, ¿vale? de exótico Al mete de asesino muy importante para esta build Al realizar golpes finales cuerpo a cuerpo potentes, o sea, habilidad cuerpo a cuerpo Otorgan invisibilidad y restauran una parte de la salud y de los escudos Realizar remates y los golpes finales contra objetivos más poderosos aumentan la duración de la invisibilidad Así como la cantidad de salud y de escudos que se restaura Luego en los modificadores le tengo puesto en el casco manos a la obra Bonificación de energía super al causar bajas con cuerpo a cuerpo También tengo puesto dínamo, reduce el tiempo de recuperación de la super al usar nuestra habilidad de clase cerca de objetivos En brazos le tengo puesto con mano de hierro Los golpes finales cuerpo a cuerpo potentes crean orbes de poder Inducción de impacto Al causar daño cuerpo a cuerpo se reduce el tiempo de recuperación de nuestra granada En el pecho sí o sí os tenéis que poner refuerzo de emergencia Cuando nuestros escudos se rompan obtenemos una reducción de daño temporal Luego en las piernas le tengo puesto inervación, reduce el tiempo de recuperación de la granada al recoger un orbe de poder Absolución, reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades al recoger un orbe de poder Y recuperación, reponemos salud al recoger un orbe de poder Y luego en la armadura de clase le tengo puesto bombardero, reduce el tiempo de recuperación de la granada al usar nuestra habilidad de clase Distribución, reduce el tiempo de recuperación de todas las habilidades al usar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos Y por último atracción poderosa Recogemos automáticamente los orbes de poder cercanos al activar nuestra habilidad de clase Luego en el artefacto os recomiendo que desbloqueéis las siguientes ventajas Amplificador, permaneces bajo el efecto de amplificación más tiempo mientras tu subclase de arco está equipada La siguiente sería réplica atronadora Otorga daño adicional de la super de arco si se lanza mientras se está herido de gravedad o se está bajo el efecto de amplificación Dura hasta el final de la activación de la super El tercero sería armadura eléctrica Obtenemos resistencia al daño cuando estamos bajo el efecto de amplificación La cuarta sería sorpresa y pavor Los golpes finales de arco mientras estemos bajo el efecto de amplificación Generan una ráfaga de rayos que dañan y sacuden a los objetivos Y por último el relámpago ataca dos veces Tras lanzar una granada de arco aumenta nuestra capacidad de recarga de las granadas durante un breve periodo de tiempo Los golpes finales de arco extienden la duración de este beneficio Y ahora bien ya tenemos la armadura exótica Ya tenemos los modificadores Ya tenemos la build Pero como se usa exactamente esta build O sea cual es el loop de esta build Bien el loop es el siguiente Lanzar un golpe cuerpo a cuerpo Esquivaremos y lanzaremos otro golpe cuerpo a cuerpo De esta manera tendremos constantemente invisibilidad y amplificación Además de que estaremos mejorando hasta el nivel 3 el golpe combinado Cuando ya tengamos el golpe combinado al nivel 3 Seguiremos haciendo este loop Golpear, esquivar y volver a golpear Recordar que tenéis que esquivar cerca de enemigos Si no esquivamos cerca de enemigos Nuestra habilidad cuerpo a cuerpo no se va a poder recargar Así que sí o sí Cada vez que esquivéis para recargar el ataque cuerpo a cuerpo Esquivar cerca de enemigos Otra cosa que os quería comentar Es que si lanzamos nuestra granada También obtendremos sacudida Aunque esta build se centra más en los golpes cuerpo a cuerpo potentes Para tener el golpe combinado Invisibilidad de vacío Y amplificación infinitamente Esto es todo guardianes Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda con los fragmentos Con los aspectos Modificadores O con la build en general Me lo ponéis en los comentarios Cuidaos muchísimo Y recordad Aprovechar el momento al máximo Porque vidas solo hay una Adiós guardianes Gracias por ver el video